La registraduría viene adelantando unas jornadas adicionales para la entrega de estas tarjetas. Igualmente la registraduría ha emitido oficios a todos los registradores municipales, auxiliares y especiales en todo el país para que adelanten las actividades tendientes para la entrega de estas tarjetas, como cuáles, la difusión por emisoras, las campañas, las jornadas, e igualmente acercarse a los domicilios de cada persona y comunicarse con los niños telefónicamente para hacer entrega de estas tarjetas. María Victoria, ¿cuáles son como esas zonas, esos departamentos donde los jóvenes no están haciendo la tarea de ir a reclamar su documento? Porque estábamos hablando de más de 300 mil. Claro, efectivamente existen unos departamentos donde existe mayor cúmulo de tarjetas por reclamar. Entre esos está el Distrito Capital, que es Bogotá, carseguido de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Santander y Valle. Nosotros hemos mencionado varias veces en el programa la posibilidad de llevar la cédula de ciudadanía a domicilio. ¿Es posible que este documento de los jóvenes también les sea entregado en la casa para mayor facilidad? Efectivamente, a domicilio se pueden reclamar tanto las cédulas como las tarjetas de identidad, para lo cual existe la línea fija 357-8240 y a la línea 018-052-1112, donde la persona puede comunicarse, establecer si la tarjeta está por reclamar, el sitio donde debe reclamarla y asimismo allí puede establecer la manera de que sea entregada a domicilio. Claro, en estos teléfonos, ustedes los están viendo en pantalla en este momento, el 357-8240 y una línea 018-1000, pero aparte de estas líneas existe otra posibilidad de pronto a través de la página de internet para que un joven entre y mire en qué situación está su tarjeta. Efectivamente, en la página de la registraduría existe un link donde está la parte donde puede especificar o mirar dónde está su tarjeta y el trámite en el que está, para lo cual tiene que colocar el número de la tarjeta y allí puede establecer el lugar de creación y expedición y donde la puede reclamar. ¿Cuánto se puede demorar más o menos la producción de una tarjeta de identidad? Más o menos de acuerdo a las plataformas de la registraduría por el proyecto de modernización, más o menos está entre uno y tres meses.